Suprabón transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón transparente ideas que pegan ¿Quién puede estar atrás de mi amigo transparente? Y si, acá estoy yo, ¿sabes por qué bombón? Porque tenemos con mi amigo, vos y yo, un super trabajo Mirá el video Muy bien, vamos a trabajar, y mirá quién tengo acá Por supuesto, a mi amigo Suprabón transparente Unir tu mundo con Suprabón, y hablando de unir tu mundo, mirá, vamos a hacer algo que te va a encantar Vos sabías que con el Suprabón podemos trabajar sobre infinidad de materiales Y en uno de los materiales donde podemos trabajar es sobre el polifan o el telgoport Y te voy a contar cómo lo vamos a hacer Mirá, en primer lugar lo que vas a necesitar son estas plaquitas así de polifan O las bandejitas, ¿viste las bandejitas comunes? Bueno, las bandejitas las recortás para que te quede al lado plano Y podés trabajar sobre las bandejas de polifan sin ningún problema Una vez que trabajamos sobre la bandejita, lo que vamos a hacer es copiar un dibujo El dibujo que vos quieras, yo en este caso armé un mandala Bien, y lo que vamos a hacer es copiarlo con una lapicera Una vez que lo copiás, lo vamos a recortar Y una vez que lo recortaste, te voy a mostrar Pero antes te digo que todos los pedacitos que te queden de polifan O de telgopor, en el llegado caso que recortes No los tires, porque ya vas a ver otra vez lo que te voy a enseñar Así que no los tires Bueno, una vez que pasaste el dibujo, lo vamos a recortar como el que yo tengo acá ¿Ves? Yo ya lo tengo recortadito Y fíjate una cosa, un detalle que vamos a tener que hacer Para que nos quede este trabajo espectacular como quiero que te quede Vamos a pasar con un lápiz Bien todo por el borde lineal del dibujo que hicimos ¿Ves? Entonces, vamos a ir marcándolo bien marcado No te asustes en marcarlo No te preocupes que te quede inclusive un poquitito ajado Si por ahí lo marcaste, no te preocupes Yo quiero que te quede bien, bien, bien marcadito Entonces, lo vamos a marcar así Bien, bien marcado Bien Entonces, una vez que está bien delimitado cada uno de los espacios Te va a quedar así ¿Ves? ¿Qué vamos a hacer? Vas a trabajar con acrílicos, con un pincel Bueno, a mí me gusta trabajar Porque hago más rápido inclusive para mostrarte Con los marcadores Entonces, lo que voy a hacer es empezar a dibujar O pintar, mejor dicho Por adentro De cada uno de los espacios que me van quedando ¿Ves? Acordate de trabajar por los espacios Y no irte a los bordes Que se van hacia abajo de las marcas que ya hicimos Porque hay que respetar ¿Bien? Entonces, esto con un pincelito de acrílico No es fácil, es facilísimo Ya te digo, los chicos se pueden poner a hacerlos tranquilamente Y podés decorar lo que se te ocurra Entonces, vamos a ir haciendo Distintas etapas Vamos a ir pintando Y lo que vamos a lograr Es como si fueran Venecitas Como si fueran pedazos Inclusive de algún tipo de losa O algo que partimos Y nosotros Lo pegamos Lo juntamos Para armar este diseño Y obviamente Ni pegamos Ni juntamos nada Lo que estamos haciendo Es directamente Un efecto visual Con esta textura Y el polifan Entonces Vamos a ir trabajando Vamos a ir pintando Esto a gusto y piachete Los colores que a vos más te gusten Como vos quieras trabajarlos Fijate que Es muy pero muy fácil Es muy suelta la pintura También No hace falta que vos sepas dibujar Porque a veces Algún mamón me dice Uy Yo no sé dibujar Vos dibujás No No hace falta Ni saber pintar Ni saber dibujar Porque acá Es rellenar Y así como viene Muy suelto Rellenar cada uno De los espacios Bueno Una vez que rellenaste Absolutamente todo Que es más Algunos espacios Los puedes dejar blancos Si querés Vamos entonces Con el Supraón Transparente Y mira lo que vamos a hacer Vamos a dar El efecto Como si fuera De volumen Y de vidrio Ese efecto Que a mi me encanta Como queda Que inclusive tiene Esas burbujitas Chiquititas Que se van generando Bueno Las vamos a lograr Y como así Es muy sencillo Vamos a empezar a llenar Así Cada uno De los espacios Es también Es muy suelto Esto Es muy pero muy suelto Vamos llenando Cada uno De los espacios Con Supraón Transparente Ponemos Una buena cantidad Y así De esta manera Vamos logrando Que esto Parezca Como si fueran Venecitas unidas Recortadas Y unidas Que armaron Este mandala Vos podes Hacer un pez Si te gusta Un pájaro Alguna forma definida Puedes hacer Por ejemplo Todos cuadraditos O todos círculos Y después Lo podes adherir A lo que vos quieras Así Vamos a ir llenando Absolutamente Todo 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 El trabajo Hasta que te quede Como Hasta que te quede Como que yo tengo acá Ves Yo acá ya lo tengo Terminadito Todo pintado Y todo Con el Suprabón Transparente Fijate entonces Como te queda El efecto Bien Y aparte Que pasa El Suprabón Transparente Es flexible Y el Polifan También Entonces Si yo lo quiero pegar O adherir En algún lugar Que tenga forma Por ejemplo Una maceta O algo Una botella Lo podes adherir Sin ningún problema Porque no se va a deformar Para nada Y fíjate que te queda Como si fueran Venecitas unidas Así que Hablando de unir Uní tu mundo Y nos encontramos Con el próximo proyecto Con el próximo proyecto